Hola mi gente, ¿cómo están ustedes? Bienvenido de vuelta a Venezuela News. Muchas gracias por tomarte tu tiempo tan valioso en ver estas dos importantes noticias. Mi gente, feliz viernes 3 de septiembre para todos ustedes y como siempre, quiero desearte unos buenos días, buenas tardos, buenas noches, dependiendo al país en el cual estás al tanto siempre de este increíble canal. Miren esto, porque le niegan hacerle una prueba de corona chino a la comentarista Candice Owen debido a su afiliación política. Sí señores, un laboratorio de Colorado le negó la atención a la presentadora de entrevista y comentarista política Candice Owen, quien necesitaba realizarse una prueba de corona chino. Debido a su afiliación política, le negaron la consulta y además la prueba, según informó Fox News el jueves 2 de septiembre. La comentarista conservadora publicó una captura de pantalla en sus redes sociales del correo electrónico que le envió el laboratorio. En el que le informaba que su reserva había sido cancelada y se le negaba el servicio por haber cuestionado los mandatos de las mascarillas y las inyecciones. La persona que le negó esta cita a Candice Owen dijo lo siguiente, me acabo de enterar de esta solicitud de prueba y como propietario de este negocio rechazaré esta reserva y negaré el servicio. No podemos apoyar a nadie en que haya trabajado de manera proactiva para empeorar esta pandemia difundiendo información supuestamente errónea, politizando y desalentando el uso de las face masks y disuadiendo activamente a las personas de recibir la inyección que salvan vidas. Indicó Susana Lee, dueña de este laboratorio llamado Aspen Laboratories, que fue la persona que le negó la cita a Candice Owen. Tucker Carlson, el periodista, dijo durante su programa Tucker Carlson Tonight, en el que recibió a la comentarista Candice Owen, que si bien es usual que los usuarios estadounidenses que tienen ciertas afiliaciones políticas sufran señalamientos, castigos y se les niegue algunos servicios, este podría ser uno de los primeros casos en los que a una persona se le niega un tratamiento médico, solamente por ser republicana. En el momento de presentar a Candice Owen en el programa, Tucker Carlson dijo que lamentaba lo que le había sucedido, que esto no suena a Estados Unidos. Candice Owen declaró que aunque ella no desearía hacerse los controles por las repetidas restricciones que decretó el gobierno, debe recurrir a estos análisis rutinarios para demostrar su negativa al corona chino y así poder realizar sus actividades diarias. Señaló además que también tiene una apretada agenda de trabajo y que en los últimos dos años ha tenido que realizar numerosos viajes. Ella indica esto, esta es una de las únicas formas de mantener tu autonomía corporal en este momento y te dicen que si no te inyectas, necesitas una prueba de corona chino para poder moverte. Si vas a un evento, necesitas un test negativo, si quieres salir del país o volar. Respecto a la negativa del laboratorio, Candice Owen dijo que esto mismo contradice el propio relato de personas como Lee, que es la dueña, promueve de que hay una pandemia de los no inyectados. Si esto fuera así, si realmente lo creyeran, ¿Por qué impedirías que alguien cumpliera con las medidas locales del corona chino e intentar hacerse una prueba y hacer lo correcto? Esto no tiene sentido y tal comportamiento desafía la ciencia que ellos afirman que es tan verdadera. Ante la pregunta del periodista de que si es legal negarle atención médica a un ciudadano estadounidense que ha decidido no aplicarse la inyección experimental a pesar de que hay leyes que prohíben a los médicos negarse a atender a, por ejemplo, inmigrantes ilegales o a personas que asisten a las salas de emergencia sin seguro, Candice Owen respondió que esto no se trata de salud, sino de política, asegurando además que no les importa la salud pública, sino que en este momento están politizando a toda mi gente, en el sentido de que si eres republicano, te van a negar la atención médica. Esta gente es loca, loca de la cabeza, les gusta manipularte, les gusta el control, dijo y agregó, esta es una crisis de salud pública, ella debería decir, sabes que odio a Candice Owen, pero por supuesto que está en mi ciudad, voy a hacerle una prueba y asegurarme de que no infecte a nadie más. Pero la dueña del laboratorio decidió negarle la cita a Candice Owen. Entre tanto, la congresista de Colorado, esta persona repudió los hechos discriminatorios de este laboratorio hacia Candice Owen en Twitter y culpó a la izquierda por negarle una prueba. Ella indica lo siguiente, es una pena ver esto en Colorado en esta época, negarle a Candice Owen una prueba de corona chino porque es conservadora, la izquierda cada día cae más abajo, indicó la congresista. Y por ende, señores, esto no se trata no solo de Candice Owen, esto se trata de los conservadores, esto se trata de los patriotas, de los republicanos, que no solo puede suceder en Colorado, mi gente, puede suceder en cualquier estado de los Estados Unidos. Inclusive, hasta tú mismo que te quieres hacer una prueba de corona chino y no estás inyectado, y por ser republicano, el mismo laboratorio te dice que no, que por tu ideología política no te vamos a prestar el servicio. Ahora bien, vamos a pasar con la segunda noticia, donde tiene que ser destituido, el jefe de estrategia del Pentágono es acusado del fracaso en Afganistán. Tras la caótica salida de Estados Unidos de Afganistán que costó con la vida de 13 patriotas militares, la desaprobación de los republicanos recae sobre el jefe de estrategia del Pentágono, Colin Kahl, esta persona. Colin Kahl ocupa el tercer lugar en la línea de mando del Departamento de Defensa y asumió el cargo hace cuatro meses, a pesar del rechazo de los congresistas republicanos a su nominación, de acuerdo con el Washington Free Beacon, el 2 de septiembre. Tenemos a alguien que ni siquiera está cualificado para una autorización de seguridad en el centro de la incompetentemente planificada y desordenada retirada de Afganistán del presidente viejito comunista. Esta persona no está cualificado para su trabajo, es un lastre para la seguridad nacional de Estados Unidos, sostiene Josh Block. Esta persona, académico de Política Exterior del Instituto Hudson y exfuncionario del Departamento de Estado de la Administración Kling Kling, y agrega, tiene que ser destituido y obligado a dimitir. De hecho, los comandantes militares afganos le habían advertido 24 horas antes. Sí, señores, se está descubriendo en este momento que el Pentágono sabía de este ataque que iba a suceder el 26 de agosto. ¿Y qué fue lo que pasó, mi gente? El Pentágono no hizo nada. También mencionando sobre esta persona, tras haber sido asesor de seguridad nacional del viejito comunista en la administración de Obama, se le culpa de reiterados errores en el escenario internacional. Número 1. Defendió el acuerdo nuclear con Irán e intervino en múltiples eventos organizados por el Consejo Nacional Iraní-Americano, un grupo de presión a favor del régimen iraní. Además, esta persona se opuso a una sanción contra la Guardia Revolucionaria Islámica, bajo la administración del Gran Titán Patriota. Esta persona también protestó ante la baja del jefe iraní, Qasem Soleimani. Después de que Soleimani fue eliminado, esta persona se opuso a la eliminación de esa persona. Imagínense ustedes, toda esta dramática secuencia de fracasos resultantes de la precipitada salida de Estados Unidos de Afganistán ha sido duramente condenada por muchos legisladores y aún son inciertas sus consecuencias. Ahora bien, lo más importante de todo esto, vamos a compartir este video a través de las redes sociales, por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por Telegram, por Twitter, mi gente, para que las personas sepan de lo que realmente está pasando en los Estados Unidos. Número 1. Donde le negaron una prueba de corona chino en un laboratorio a Candace Owen por el simple hecho de ser republicana y además donde están exigiendo la destitución inmediata del jefe de estrategia del Pentágono por su mala gestión en Afganistán. Si tienes a un familiar o un amigo o una persona cercana, inclusive un vecino, que no está al tanto sobre este tipo de información, mándale este video para que despierte en conciencia y que sepa lo que realmente está pasando en Norteamérica. Regálame un gran like como forma, apoya este canal y por supuesto te suscribas. El equipo de Venezuela News y mi persona se despide. Adiós. 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 Adiós.